Sube la mano y grita gol Es una fiesta deportiva de carácter internacional con un estándar internacional es lo que hemos visto cuando hemos ido el Gira con los Toritos lo quisimos traer, quisimos compartirlo con nuestra gente y la verdad es que hay una respuesta extraordinaria y es de esperar que de aquí al sábado sea una constante fiesta deportiva que todos participen y disfruten Cuéntenme un poco, ¿de qué lugar de Uruguay vienen ustedes? De Montevideo ¿Qué les parece acá a visitar esta zona? Ah, espectacular La primera vez que conocíamos el desafío era pasar también por la congillera para los gurises fue una cuestión espectacular 42 zonas de viaje pero estar acá era la meta La verdad es una linda experiencia para los chicos es un sueño hecho realidad viajar a otro país a participar en un torneo de fútbol que es lo que ellos apasionan, lo que más les gusta ¿Se les pasó la mala onda con Gonzalo Jaro? Sí Sí, eso son cosas del fútbol que quedan en la cancha y ya está Ahora somos países hermanos Por supuesto, siempre los fuimos ¡Eh! 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 Todavía hay mala onda con Gonzalo Jaro o no? ¡No! ¡No! Hay un mito que dicen que los profesores de educación física no hacen gimnasia, ¿verdad o no? No es mi caso No es mi caso Vamos a ver Cuando tengo que arrancar, corro Vamos a ver A ver Alcalde, este evento que es tan importante para nuestra ciudadanía de Linares Muy importante porque aquí hay turismo hay cultura hay deporte estamos atacando las drogas hay un montón de cosas que se unen en una organización como esta que ha sido realmente maravillosa ¿Este alcalde de qué equipo es nuestro? De la Católica De la Católica Primero de Deportes Linares ¿Qué tan bueno usted para el fútbol? Lo invito a dominar Gracias señor alcalde Algo que quieren saber toda la gente de acá en Linares ¿Va a la primaria? Yo no tengo problema en competir con nadie pero lo voy a definir en marzo por un tema simple porque hay conversaciones familiares que hay que tener pero lo más importante en estos momentos es lo que la gente de Linares quiere en mayor empleo y en mayor seguridad y hoy día estamos disfrutando una actividad que dice relación con combatir la delincuencia como este torneo internacional de fútbol infantil Acá estamos con los chicos de The Crónica que acaban de viajar al escenario Chicos, ¿qué les parece que un campeonato así se organice en una localidad quizás poco conocida a nivel nacional? Es súper agradable y para nosotros gratificante ver tanta gente y tantos niños contentos y emocionados de poder estar en un campeonato tan importante como el que están fabricando están haciendo aquí en Linares y que los niños que es mejor que disfruten los niños que es lo esencial Y esperemos que sea ejemplo para las demás ciudades para que se haga esto en todo Chile porque el deporte no une como ser humano como familia, como persona Ya, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Veo que vienen con todo el ánimo acá ¿Qué tal la...? Así llegan a los trufos con apoyo, con ánimo y con confianza ¿Cuántos ya jugando? Harto año, pues de cuando era chico ¿Y tú? ¿Naciste con la pelota tú? Yo nací con dos, pues Chicos, ¿qué les parece el evento? A ver, por acá No, fascinante, fascinante toda la producción todo, es una gran iniciativa felicitaciones Todas las autoridades del camino a apoyar las iniciativas culturales y deportivas como esta tienen... Eso es el camino para nuestra juventud y los niños Bueno, aprovechando la instancia del evento deportivo, futbolístico ¿Qué les parece el nuevo entrenador de la selección chilena? Debe ser muy bueno porque sacó campeona de la católica Ya, bueno, y despedimos la nota acá con los choros del ganasto que están en Linares Camp presentes también, chiquillos Así que, seguimos con todo